Un saludo, buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlaces Noticias. A esta hora con Rocío Oliveros, es la Presidente del Sindicato Educador de Santander CES, para preguntarle sobre la solicitud que ha hecho el Secretario de Educación de suspender la hora cero en relación con la declaratoria de paro indefinido en el Magisterio. Hay en este momento una asamblea de maestros aquí en la Escuela Normal. Señora Presidente, ¿cuál es la respuesta al Secretario de Educación? Pedro, muchas gracias por este espacio. Un saludo a la comunidad de Barranca Bermeja. Sí, efectivamente el Secretario de Educación hizo esa propuesta, pero nosotros nos acogemos a la solicitud de la Asamblea de Maestros, que es continuar en paro mientras no se hagan efectivos los términos de referencia en la salud del Magisterio y nuestros usuarios. ¿No creen en la promesa del primero o del 2 de octubre de tener unas instalaciones y un mejor servicio de la Foscal? Los maestros no creen en esa propuesta que se ha hecho. Este proceso de salud con la Foscal lleva 14 años. Esto empezó el 12 de febrero, luego vino una reunión en marzo, luego vino una reunión en mayo, la otra en junio, el último plazo fue el 12 de septiembre. Y mira la fecha donde vamos, ahora dicen que el primero de octubre es la hora del ultimátum que tienen ellos para entregarlos. Puede que las instalaciones sean muy bonitas, pero lo que queremos es que el servicio sea óptimo, sea digno como nos merecemos los maestros de Barranca Bermeja. Finalmente, ¿cómo será el día de mañana cuando comience el paro? Bueno, nosotros como nos debemos a una base, estamos aquí con los compañeros, lo único cierto es que mañana es la Asamblea, pero no hemos definido cuál es la tarea a realizarse en el día de mañana. Pero la hora cero es el 26 de septiembre, miércoles, que es el día de mañana. Gracias, presidente. A ustedes. Rocío Oliveros, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, CED de Barranca Bermeja, reafirmándose en la fecha de hora cero para mañana como fecha límite para iniciar el paro indefinido en el Magisterio en Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes.